Tengo tu amor En mis manos Y no puedo creerlo Y mi sed se calmó Con tus besos Es un sol Para mi amanecer Y porque tengo tu amor Que me lleva Por el universo Y camina conmigo Despierto Estar de fiesta Todo en mi interior Es un fuego El que yo siento Muy adentro Estoy vivo Por si es que muero Si no estás junto a mí Y tengo el tiempo Para amarte Más de una vida Para cuidarte Tengo sueños sin soñar Y tengo tanto Para dar Y tengo versos Que cantarte Siento el alma Por el aire Tengo ganas de volar A tu lado Una eternidad Y es que tengo Muy adentro Todo tu amor Tengo tu amor Y lo llevo como un amuleto Y me ha llenado Y me ha llenado Un abismo En el pecho Me ha devuelto La fe Y la pasión Y es un fuego Que yo siento Muy adentro Y está vivo Por ti Y es que muero Si no estás junto a mí Y tengo el tiempo Para amarte Más de una vida Para cuidarte Tengo sueños Sin soñar Tengo tanto Para dar Tengo versos Que cantarte Siento el alma Por el aire Tengo ganas de volar A tu lado Una eternidad Y es que tengo Muy adentro Todo tu amor Y es que tengo Muy adentro Todo tu amor Y es que tengo Muy adentro Todo tu amor Y es que tengo 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 Todo tu amor Querido maestro Noel Saludos Bendiciones hermano Espero que este mensaje Te encuentre bien Nada más Me quería presentar Soy Alex Un bajista Que he estado Fortunado Ya en mi primer año Presencial Al ver Que de conocer A mi mejor amigo JT JP Que me presentó El semestre pasado A Jesús Y ya estamos trabajando Los tres En trío Y nada más Te quiero decir Que soy muy fan tuyo Que ya es un sueño Algún día Trabajar contigo Gracias por tanta hermosa Música Inspiradora Felicidades de nuevo Abrazos Bendiciones siempre Gracias Te amo así Porque el sol de tu sonrisa Brilla para mí Y lo enciendes con tu amor Tengo hoy Un milagro que la vida en ti me reveló Tengo un ángel de mujer En el fuego de tu corazón Por fin hay un hogar Un refugio en donde la emoción No se puede apagar Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuyo Mi pasión Mi pasión Mi fe Mi música Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi fe Mi música Te esperé Tropecé Tropecé con el destino Hasta que te encontré Me mostraste la verdad Me mostraste la verdad Junto a ti Cada página que vivo es la que yo elegí Y no hay un día No hay ni tiempo Ni final No hay ni tiempo ni final Tus ojos son mi espejo amor Tu sombra en mi lugar Tú eres la única canción Que me muero por cantar Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuyo Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé pero valió esperar Eres mi felicidad En el momento más preciso Y contigo entré en el paraíso Infinitamente tuyo Es imposible amarte más Eres tú mi eternidad Infinitamente tuyo Mi pasión, mi fe, mi música Te esperé pero valió esperar Eres mi felicidad Arrheleto en el förm Rojo Arrere silad Conchicien Más en el flujo Y te esperé más Calificar En cada extremidad En la professionals